Coteco Aguirre, que es uno de los principales expositores acá en Camperos de la Doma. Coteco, bueno, ¿cómo empieza la afición con el caballo? Bueno, la afición, mi padre trabajaba en el campo, tenía un campo, así que desde chico estamos en esto. A los cuatro años me tocó hacer una demostración a un ministro brasileño, que es el ministro Araña, y él quedó muy agradecido, después me mandó dos lápices de oro y una carta de agradecimiento por eso. Así que desde ahí más o menos ya que estamos en el asunto de los caballos. Ajá, y digamos, dentro de todas las disciplinas hípicas, desde, bueno, freno de oro, desde pruebas de rienda, también muchos años fue jugador de polio y seleccionado de polio en Chile. Sí, claro, estuve muy contento de haber sido diez años en el seleccionado, llegué a seis goles de hándicap, jugué mucho con Daniel González, que es un diez de hándicap aquí en Argentina, y tuve el gusto de jugar en contra en ese tiempo el equipo de Santana, que estoy hablando de cincuenta y cinco años atrás, que está Juan Carlitos Jarvis, que debe ser uno de los mejores del mundo, los dos de Iñac, que son espectaculares, y Teófilo Bordeo, así que fue muy, muy bonito. Y hoy en día, digamos, ¿qué es lo que más trabaja con el caballo? Hoy en día es el rodeo, que es la disciplina que ahora sigo, más firme, por tradición y por familia y por los hijos, por todo eso, ¿no? Ya hemos dejado el polo, dejamos la equitación y todo eso. Tuve el gusto de representar a Argentina. Fui campeón subamericano en Brasil, en la Prografik, y fui campeón subamericano en Rienda, representando a Argentina y a Uruguay, y fui campeón en Argentina, en Rienda. Así que estamos muy contentos. Muy hermanados. Muy hermanados, por supuesto que sí. Y qué diferencia se encuentra en lo que es un caballo de rodeo y un caballo para polo, digamos, en cuanto a... La base es la misma. Todo se trata primero que el caballo tiene que tener boca, y tiene que responderle a uno a las ayudas. Entonces ya después van cambiando la disciplina, pero el principio y la mansa es exactamente la misma, para todos. Tanto le responde el caballo Andrés, como el de polo, como el chileno, como el argentino. Es igual. El principio es exactamente igual. Así que en eso estamos aquí, conversando, y el asunto de qué freno es mejor, o el bocado, o el filete. Así que ha sido muy interesante esta reunión. Y qué, digamos, qué le parece positivo en el sentido que la gente del polo se acerque a aprender de otras disciplinas, que no es lo común que ha pasado siempre, pero sí. Pero es que estoy totalmente admirado con la afición y con la gente y con el interés que está. Y yo lo que estamos haciendo ahora es el principio, cómo se empieza. Así que les va a servir a todos, a los poleros, a los criollos, al que sea. O sea, incluso para andar un caballo, si tiene buen principio, va a ser más agradable. Bueno, sí, desde la Asociación de Criadores de Caballos del Polo, la verdad que para nosotros las capacitaciones hoy en día son parte fundamental de nuestra actividad. y, bueno, por eso buscamos gente capacitada en otras disciplinas y exitosa para, de alguna manera, robarles un poco sus conocimientos y sumarlos al aprendizaje del caballo del polo, ¿no? Pero, por supuesto que sí, pero, mire, si todos llegan al final, a lo mismo. Así que, bueno, y aquí, pues, ya tienen al gran señor, debe ser mundial, porque yo tuve el gusto de verlo en mi casa y no he visto tipos más fantásticos y más modestos, supongo de ser, siendo lo que es. Bueno, Conteco, muchas gracias por esta conversación y bienvenido a Argentina. Y, bueno, dentro de poco tenemos La Rural en Palermo, así que también lo invitamos para que vaya por La Rural. Bueno, muchísimas gracias. Yo, una anécdota chica, de que después de 20 años que fui campeón en Palermo, en Rienda, pasé al restaurante ese que hay ahí de los criollos, después de 20 años, y fui a almorzar, y se acercó una persona y me dijo, Conteco, usted está invitado por La Rural. Eso es una cosa ya, pero que no puede ser una cosa más grande para mí. Así que estoy muy agradecido de los argentinos, porque lo que recibo son pura atención. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted.